Amiguitos y amiguitos, bienvenidos, bueno, al segundo vlog, supuestamente si ya vieron el otro Se me hizo de noche, no pude grabarles, perdón, pero Se me dejó de escribir, se me dejó de escribir, nada más es así Voy a tratar de pasar desapercibida por aquí, voy a apagar aquí la linterna de aquí Voy a usar un poquito de oscuro, si te ve Pero apagué, porque hay un primo aquí que no es así muy Entonces voy a pasar por el baño para me enseñarles, recuerden suscribiros y compartir Este es un vlog muy tratado así, porque ahorita que a ellos no les gusta mucha luz aquí así Entonces voy a tratar de seguirme, le puse la lampada para que ustedes medio vean Así que voy a llevarlos para el baño, así que calladitos Voy a quitarle los ojos, ahí van a caber un poquito Ahí ven que está la sala Y acabo de dar un golpe, que no es O sea, vamos a ver, voy a dar un poquito más, vamos a ver, voy a echarlo así Voy a apagarles porque no se veía igual Esto es así como un baño, eso es la decoración súper linda Que iba a hacerlo como un chup chup Y es que voy a, ya aquí me voy a poner un poquito más tranquilo Es que mis primos son pequeños, es sensacionalmente a mí Entonces estoy tratando de, a ver, en esto estoy llevando con el celular blanco Porque ya lo he hecho, es que no Entonces, así que lo he hecho, a ver, pinta yo Lo he hecho un poquito más, pero se ve complicado algo Entonces estoy aquí limpiendo, a ver, mañana con este le voy a agregar un vlog Voy a, esto, para que vean que trato de cumplir este segundo vlog Que voy a hacerle Pero, pero, pero no me deja nada porque yo sé que este vlog me dio un phone Pero suscríbanse Yo Perdón que dije yo, pero Perdón que dije yo, pero Es que me está, yo estoy aquí en el baño Y me están buscando entonces Así que silencio, por favor Entonces Voy a dejar el vlog hasta aquí porque todo ha sido una mañana Mañana Juraré que la pura mañana Voy a grabar el vlog Bueno Y voy a enseñarles ahora si bien la casa Porque yo ya estoy Mi primer mañana O sea, tengo un primo Entonces eso no importa que grabe Entonces Así voy a hacerlo como así Mañana si voy a tratar de armar el ritmo Entonces Aquí los dejo Bye I'm lucky